No a limpia vidrios. Finalmente y después de un largo debate, la Junta Municipal aprobó la ordenanza que prohíbe el trabajo informal de los limpia vidrios. Según los concejales, a diario se reciben denuncias de inseguridad, extorsión, coacción de parte de las personas apostadas en los semáforos. Cientos de miles de denuncias, reclamos de la ciudadanía en general, donde en muchos casos se ven compelidos a evitar algunos cruces semafóricos por estar atemorizados de llegar a esos cruces y tener que encontrarse con estas personas. Y esta es una actividad personalísima. Al final de cuentas, los limpia vidrios son peatones, ¿verdad? Y como peatones, ellos, o sea, esta ley establece en su artículo 45 que los peatones deberán circular por las aceras sin utilizar la calzada ni provocar molestias o trastornos a los más usuarios. Han hecho la prueba de decirle al chico, al guillacoche, dice, ¿tenes hierba? Espera, tienes que traerte, dice. Y otros le han dicho, esa nena que está ahí, a las 12 del mediodía y a las 12 de la noche, está expuesta y está ofrecida. Y la están utilizando y la están caficheando, con perdón de la palabra. La minuta aprobada establece la prohibición de la permanencia de trabajadores informales denominados limpia vidrios, el establecimiento de controles con la Policía Nacional y la PMT, la construcción de una mesa interinstitucional para el desarrollo de proyectos sociales. El presidente de la Asociación de Limpia Vidrios afirma que no se oponen a salir de las calles, aunque todavía hay puntos que deben dejarse en claro. La ordenanza prevé una multa de hasta 270 jornales mínimos, el monto catalogado como una falta gravísima. Si lo prueba la Intendencia, la medida estaría vigente desde el próximo 1 de abril. Según el censo realizado hace poco tiempo, los limpia vidrios son menos de 200, apostados en 38 de 137 cruces semafóricos en la ciudad de Asunción.